Tengo 422 amigos, aun así estoy sola. Hablo con todos ellos cada día, pero ninguno me conoce realmente. El problema está entre mirar a los ojos o mirar a un hombre en una pantalla, porque al mirar otra vez a mi alrededor, me doy cuenta de que este mirador que llamamos social no existe sino cuando prendemos nuestros computadores y cerramos nuestras puertas. Toda esta tecnología que tenemos es solo una ilusión. La comunidad, la compañía y la sensación de inclusión, cuando dejas todo este dispositivo de ilusión, te despiertas para ver un mundo de confusión. Un mundo en el que somos esclavos de la tecnología que dominamos. Un mundo de amor propio, de imagen propia, de promoción propia. Donde compartimos las mejores partes, pero dejamos fuera la emoción. Somos felices cuando compartimos una experiencia, pero, ¿es lo mismo si no hay nadie ahí? Vive ahí para tus amigos y ellos estarán ahí para ti, pero no habrá nadie si solo es una reunión de mensajes. Editamos y exageramos, buscamos atención y pretendemos no notar el aislamiento social. Ponemos las palabras en orden hasta que nuestras vidas brillan, pero no sabemos si alguien nos está escuchando. Estar solo no es el problema, podemos leer, pintar o hacer ejercicio, porque de esta forma se está haciendo productivo. Estás despierto, atento y le das buen uso a tu tiempo. Así que cuando estás en público y empiezas a sentirte solo, pon tus manos detrás de tu cabeza y deja el teléfono a un lado. No necesitas mirar el menú o la lista de contactos, déjales que hablen unos con otros y aprendan a coexistir. Nos estamos volviendo antisociales y no podemos encontrar satisfacción en relacionarlos los unos con los otros y mirar a alguien a los ojos. Estamos rodeados de niños que desde que nacieron nos han visto vivir como robots y piensan que es lo normal. No es muy probable que seas el mejor padre del mundo si no puedes entretener a tu hijo sin usar un iPad. Cuando era pequeña jamás estaba en casa, estaba afuera con mis amigos, con nuestras bicicletas o construyendo una casa bien alta en un árbol. Ahora los parques están silenciosos, no se ven los niños fuera y los columpios están vacíos. No hay salto de la cuerda, no hay juegos ni carreras. Aprovecha lo que hay a tu alrededor y haz todo lo que puedas con cada uno de tus días. Solo necesitas una conexión real para que veas la diferencia que puede resultar de estar o no estar ahí. No te entregues a una vida en que sigas el camino de la masa. Dale a la gente tu amor, no le des un me gusta. Desconéctate de la necesidad de ser escuchado y reconocido. Sal a conocer el mundo, deja las distracciones atrás. Levanta la mirada de tu teléfono, apaga la pantalla. Deja de ver este video y vive la vida de forma real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!